Departamento de Salud Público, sus trabajadores del sector salud y las personas que se atienden a las emergencias desarrollaron programas, emergencias, servicios para atender estos impactos en tiempo real. Creamos un programa expandido para combatir el COVID-19, incluyendo hacer sitios para exámenes, programas de promotores y mejorar la salud pública y su monitoreo. Y destinamos millones de dólares a los programas de emergencia para atender las pérdidas financieras, incluyendo programas para evitar la renta, restaurantes, centros de cuidado infantil y organizaciones de arte. Quiero hablar un poco acerca del programa de ayuda a la renta y recuperación para ayudar a que las personas permanezcan con la renta en su casa. Nuestro consejo de supervisores dio un moratorio el marzo del año pasado ofreciendo protección de emergencia para prevenir que los inquilinos afectados por el COVID-19 fueran desalojados. Desde el inicio de la pandemia, el Condado de Los Ángeles ha proporcionado más de 119 mil millones de dólares en apoyo a la renta a más de 15 mil personas que estaban batallando. Y nosotros tenemos que agradecer al señor Emilio Salas y ustedes van a escuchar desde más adelante. También invertimos en lo que llamamos State House L.A. County, que es un programa contra el desalojo para tratar de llenar el campo para ofreciendo apoyo legal y una campaña de conozca sus derechos. Esto es lo que se ve la ayuda en las trincheras y los regresos de esta inversión se pueden medir en cientos de vidas que han mejorado a través de esta respuesta rápida del gobierno. Si podemos pasar un poquito más adelante para los negocios y propietarios, nosotros ayudamos a los negocios que estaban batallando. También el Condado y la Ciudad de Los Ángeles, en alianza con otros filántropos institucionales, crearon el Fondo de Recuperación del COVID-19 para ayudar a los negocios que se cayeron por medio de las grietas para intentar conseguir préstamos y asistencia federal. Muchos de ustedes se acuerdan del programa PPP que no hizo su trabajo para los negocios en nuestras comunidades locales, particularmente en nuestras comunidades de color. Finalmente, más del 6% de subsidios se dieron a pequeños negocios y organizaciones de lucro, que desde $5,000 para los microempresarios a $100,000 para organizaciones en fines de lucro. Y este año, cerca de 500 empleados en ventas y cuidados del sector personal recibieron $10,000 en subsidios. Así que ustedes escucharon hablar con nuestro compromiso con la equidad. En ambos programas, a lo largo del 80% de los residentes fueron negros, indígenas o otras personas de color. Nosotros estamos tan orgullosos de estar ayudando a estos negocios y las comunidades a las que atienden. Quiero compartir con ustedes un programa muy emocionante en el que estamos trabajando aquí en el Condado de Los Ángeles. Gracias a la supervisora Mitchell, que es el programa piloto de ingreso garantizado. Es un programa que está lleno de promesas y oportunidades. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos destinando dólares donde podemos hacer un impacto, pero nuestro consejo no simplemente está quedándose impávido. Algo de lo más innovador y de las iniciativas más padres de esto es garantizar un piloto de ingreso básico para dar pagos en efectivo a las familias que más lo necesitan para fomentar la estabilidad económica. Y al priorizar la recuperación económica y creativa de la pandemia, podemos crear oportunidades para crear patrimonio para las familias que han sido más afectadas por esta afectación económica. Se han propuesto 35 millones en financiamiento estatal a lo largo de cinco años para las jurisdicciones locales para instituir estos pilotos. Este piloto es parte de un programa más amplio de alivio a la pobreza que mi oficina dirige bajo la supervisión de Supervisor Mitchell y el Consejo de Supervisores. Y esto va a ser un plan integral de recomendaciones y normas para atender las brechas en la riqueza interraciales y dar oportunidades para autosuficiencia económica. Y si puedo hablar un poco más acerca de los estímulos federales, el senador Ken Lager mencionó que los estímulos federales y estatales que van a estar pasando por medio de los condados. Así que nuestro aliado en mucho de este trabajo ha sido el estado de California, al igual que el gobierno federal y el tesorero estatal. Al promover la recuperación equitativa de la pandemia, podemos crear oportunidades para familias que han sido más afectadas por esta afectación económica. Y los negocios de una generación pueden tener oportunidades y no podemos dejarlos desvalidos. Se han propuesto 35 millones en financiamiento estatal para las jurisdicciones locales, para instituir estos y otros pilotos. Y conforme nosotros llegamos a un cierre con todas las cosas que estamos haciendo aquí en el Condado de Los Ángeles, solo quisiera hacer notar que nosotros sabemos que hay trabajo que hacer por delante. Sabemos que hay personas que dependen en el Condado de seguridad y sabemos que tras cada número de casos y toda la información y todos los análisis que hay verdaderos niños, familias e individuos que están buscando ante nosotros para que los ayudemos a sobrevivir la pandemia, pero más allá también a sobrevivir mejor después de la pandemia y algo finalmente que quisiera hacer notar son las oportunidades que nosotros estamos haciendo relacionadas con la justicia y la reforma del sistema de justicia. Muchos de ustedes pueden saber que nuestro Consejo de Supervisores ha dado un sistema cuidado primero cárcel después y en esta plataforma del Condado de Los Ángeles. Y nosotros sabemos y entendemos que nosotros no podemos encarcelarnos para evitar los problemas y que muchos de los retos que enfrentamos realmente vienen de la falta de oportunidades, falta de acceso y falta de inversión en nuestras comunidades de color. Y por eso nuestro Consejo de Supervisores ha establecido el programa de diversidad e inclusión antirracismo, así como alternativas a la encarcelación. Y creemos que por medio de estas dos iniciativas podemos hacer esto en una forma muy transformativa para atender la desproporcionalidad y los impactos injustos que nuestras comunidades de color han sido sometidas para liderar con nuestro sistema de justicia. Y con esto voy a concluir mis comentarios, voy a tomar cualquier pregunta en este momento o más adelante durante el programa. Madame CEO, thank you so much. You handled that. I was going to ask. Muchas gracias. Le iba a preguntar qué hablar acerca de alternativas al encarcelamiento, pero usted, como siempre, lo hizo excelentemente bien. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar con un miembro del condado y de nuestra familia. Usted escuchó a la señora Davenport hablando un videojito acerca de lo que hace en su portafolio. Emilia Salas, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles. Gracias, Emilia, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias. Fisia. Hola, mi nombre es Emilia Salas y soy el director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles. Nuestra agencia tiene responsabilidad para tres áreas principales que son vivienda, comunidad y desarrollo económico. En este último año, nuestro departamento estuvo muy involucrado en nuestra recuperación y nosotros lanzamos siete distintos programas de emergencia y cuatro separados programas de apoyo a la renta durante el condado. Today, I'm going to talk about three specific programs that are currently in existence, which are the California COVID-19 Rent Relief Program, BizHelp, which offers technical assistance. Es asistencia técnica en negocios pequeños y algo más acerca de nuestro programa de subsidio a la renta. Ahora, para comenzar, quiero hablar acerca de el programa de apoyo a la renta al California del COVID-19. Como Fisia dijo anteriormente, nosotros hemos lanzado en el condado 140 millones de dólares en apoyo a la renta anteriormente en el año y estamos muy orgullosos de que usamos este lente de equidad para asegurarnos de que este financiamiento fuera directamente a las comunidades que fueron más afectadas por el COVID-19. Bajo el programa actual y alianza con el Estado, hay 330 millones de dólares que están disponibles para proporcionar apoyo a la renta y siguiendo este programa en particular, va a venir el plan de rescate americano con financiamiento adicional. Este es un programa en el que estamos trabajando de mano a mano con el Estado para desarrollar y entendemos que desde que esto fue nuevo para el Estado, hubo algunos problemas para lanzar inicialmente este proceso y hemos estado trabajando incansablemente para tratar de relanzar este programa junto con el Estado, nuestros aliados, los últimos dos meses. Una de las cosas que realmente me enorgullece mucho que hemos escuchado recientemente fue que el proceso de aplicación fue simplificado en forma muy sustancial. Una de las cosas que escuchamos de nuestros constituyentes y de personas del condado es que tomaba demasiado tiempo presentar una aplicación y era demasiado dificultoso. En promedio, tomaba cerca de tres horas presentar una dimensión de principio a fin. Así que trabajamos de mano a mano con el Estado, ellos eliminaron muchos de los requisitos de documentación, muchas de las cosas ahora se pueden hacer por autodeclaración y ahora en promedio toma menos de 30 minutos completar una aplicación. Así que esto es un cambio sustancial. También, este programa en particular está hecho para ayudar tanto a los propietarios como a los inquilinos y bajo este programa ambos pueden aplicar. Actualmente cubre los adeudos de renta que comenzaron en abril del 2020 hasta marzo del 2021. Hay pláticas actualmente durante el Estado para relanzar este programa para permitir este periodo que sigas adelante conforme continuamos en esta pandemia. Los inquilinos pueden aplicar directamente para asistencia con las utilidades. Sabemos que muchas personas tuvieron dificultad para pagar sus recibos de los servicios, así que estamos dando ayuda a esto y estos pagos están siendo hechos directamente a las compañías de los servicios. Bajo el programa actual, el Estado paga 80% de lo que se debe a abril del año pasado hasta marzo. Nosotros pensamos y esperamos que en el futuro cercano esto va a cambiar para cubrir 100% de todos los adeudos de rentas que se deben y también 100% de la renta por venir. Sabemos que hay muchos individuos que tal vez no se atrasaron en la renta porque pidieron dinero prestado, lo pusieron en sus tarjetas de crédito. Sabemos que estos individuos también necesitan ayuda y con estos cambios les va a ayudar a pagar la renta en el futuro 100% por tres meses. También sabemos que ha habido algunos dueños de propiedades que han optado no participar en esto y actualmente bajo el programa estatal, además paga 25% de lo que se debe. Nosotros creemos que esto también está por cambiar de modo que 100% de los adeudos puedan pagarse directamente a la persona para que puedan asegurarse de pagar al propietario y permanecer en su vivienda. Hay dos formas de aplicar, usted puede aplicar directamente en línea en housingiskey.com o para aquellas personas que no tienen acceso a internet, pueden llamar al centro de ayuda telefónica en 1-833-430-2122 y los operadores están ahí y están disponibles para responder en distintos idiomas para aquellas personas que necesitan un lenguaje distinto al inglés. Como mencioné anteriormente, las propuestas están en el camino para cambiar en forma sustancial este programa y también estamos desarrollando activamente un programa adicional que va a darle seguimiento a esto con el plan de rescate americano. Y nosotros esperamos llenar cualquier brecha que identifiquemos conforme seguimos adelante. En el área de asistencia a los negocios pequeños, como mencioné anteriormente, lanzamos siete distintos programas y una de las cosas que nosotros notamos muy al principio es que los subsidios y los préstamos no estaban yendo a las áreas que nosotros queríamos que llegaran. Nosotros vimos que muchas comunidades de color, negocios pequeños y comunidades de color no estaban aprovechando estos subsidios y en muchos casos se debía a distintas cuestiones. Primero, la falta de documentación. Ellos no tenían los documentos listos para aplicar para estos subsidios. Una falta de conocimiento de la estructura, como no tener licencia de negocios o cómo estaban estructurados como negocio. Si eran propietarios únicos, sociedad de responsabilidad limitada, así que lanzamos lo que se llama Business Help, que es una serie de seminarios que dan ayuda técnica a negocios pequeños para prepararlos, para acceder a todos los recursos que están ahí actualmente y aquellas personas que van a venir en el futuro para ayudar a tener sus negocios listos, sus documentos, su contabilidad. Nos asociamos con tres agencias que dan seminarios en línea y en persona para proporcionar esta asistencia técnica para los negocios pequeños a lo largo del condado. Para conocer más acerca de este recurso en particular, puede ir directamente en línea en businesshelp.lcde.org o llamar al número de teléfono al 626-526-1550. Finalmente, en la área de la vivienda, también ofrecimos oportunidades de vivienda y va sin decir que nosotros vivimos en una de las áreas de más alto costo del país. Nosotros también vivimos en un área que tiene el número más alto de personas sin resguardo y sin casa, el número más alto de veteranos sin hogar. Y también tenemos millones de hogares que están viviendo al día y al borde de estarse en casa. Nosotros dimos programas de subsidio de renta. Fungimos como la autoridad de vivienda. Dimos subsidios más de 30 mil viviendas en el condado con nuestra sección 8 en nuestro programa de vivienda pública. Y si bien nuestro programa de sección 8 ha sido cerrado por un número de años, nosotros actualmente estamos aceptando aplicaciones para las personas del desarrollo de vivienda que están durante el condado de Los Ángeles. Esta registración y la fecha límite para este complejo para ciudadanos de la tercera edad va a ser hasta diciembre 31 de este año. Y ustedes pueden aplicar directamente en línea o en nuestro sitio web www.lcda.org o llamando al 626-586-1855 de nuevo para las familias con ciudadanos de la tercera edad. Adicionalmente, acabamos de recibir bajo el plan de rescate americano 200 mil vouchers de vivienda de emergencia que vamos a desplegar junto con los servicios para las personas sin hogar de Los Ángeles para atender a aquellas personas que están a borde de quedarse sin casa o a los individuos que actualmente se encuentran sin hogar. Y más información se va a ser disponible en las que se reciban los vouchers por nuestra agencia. Quisiera agradecer que voy a estar disponible de guardar preguntas. Probablemente quiero agradecer a nuestro consejo. Nuestro consejo ha estado dedicado para asegurarnos que realmente nos recuperamos de esta pandemia. Quiero agradecer a Fisha Davenport, nuestra directora ejecutiva incansable, que ha asegurado que todos estos programas estén accesibles para todos nuestros clientes y estén involucidos para continuar con los esfuerzos de recuperación del condado. Y con esto, la regreso del uso de la voz, pero será en mi show. Muchas gracias, Emilio. Quiero asegurarme que el número 833, las personas entiendan que es para apoyo a la renta. Gracias. Emilio, dígame, ¿dónde pueden las personas ir? Yo sé que mi trabajo es mantener al supervisor Mitchell y nuestro sitio web actualizado con todos estos recursos. Pero si las personas quieren saber acerca de todos los siete de esas iniciativas de las que usted habló como resultado de esta pandemia, ¿dónde pueden ir para tener acceso a toda esta información que usted acaba de compartir? Pueden ir directamente a nuestro sitio web www.lcda.org y de ahí se les va a dirigir a todos los programas que tenemos disponibles, incluyendo clases, otros programas del estado que van a resultar de utilidad. Y señora Davenport, voy a presumir que el condado, el sitio web genérico del condado, también va a enviar a las personas, nada más el departamento de Emilio y el de Antonio, sino también a los programas que usted habló, ¿correcto? Absolutamente correcto, supervisora. Y nuestro sitio web es www.lcounty.gov.cares. C-A-R-E-S, excelente, nos vamos a asegurar de que también lo ponemos en el chat. Gracias, Emilio, lo aprecio mucho todo su trabajo. A continuación vamos a pasar con la mujer que trabaja todo el año para hablar acerca de alivio a la pobreza y mantener a las personas a flote durante la pandemia y que va a seguir haciendo un trabajo después de la pandemia. Y esto es Antania Jiménez, que es el directora del Departamento de Servicios Sociales Públicos. Gracias. Gracias, supervisora. Siempre es un placer estar trabajando con ustedes. Así que tuve la oportunidad de trabajar con usted en el Senado y estoy muy contenta de poder trabajar con usted ahora y ojalá que hagamos excelentes cosas juntos. Y como directora del Departamento de Servicios Sociales, quiero hablar acerca de nuestro programa y nuestros servicios vitales que proporcionamos. TPSS administra fondos estatales, federales y del condado para aquellas personas que tienen necesidad de beneficios para nutrición, cuidado, vivienda, empleo. Así que nosotros tenemos muchas funciones. Yo creo que TPSS va a jugar un rol crucial en la recuperación económica post pandemia. Nuestros servicios ayudan a estabilizar a los individuos y a las familias y nosotros estamos muy agradecidos de poder hacer esto. Nosotros hemos reestructurado nuestro proceso de negocios de modo que es más fácil aplicar para esto y renovar sus beneficios. Así que tenemos lo que se llama el centro de atención telefónica, donde los puede llamar y vamos a tomar su aplicación sin papeleo necesario. Luego vamos a presentar todos los documentos que necesiten y hacemos la determinación de su caso y le damos los beneficios. Nosotros tenemos en promedio 60 por ciento de aplicaciones y su operación 60 por ciento y 80 por ciento de renovación sus beneficios. Y realmente tenemos estructura y vamos a operar en nuestros mejores procesos de trabajo. Vamos a ir a los individuos y a las familias, no únicamente aplicar, pero a mantener sus servicios. Ahora vamos a hablar acerca de nuestros programas. Uno de los programas principales que tenemos es Calfresh y este programa está diseñado para ayudar con inseguridad alimentaria. Y usted puede aplicar para Calfresh a través de nuestro centro de atención telefónica, que es 866-613-3777. O puede ir al sitio web getcalfresh.org y puede presentar su aplicación ahí. Una familia de tres, para dar un ejemplo, una familia de tres, tal vez es elegible para recibir hasta 530 dólares en beneficios. Y esto es realmente bueno. Y durante la pandemia nos dio mucho gusto que el gobierno federal decidió darles el beneficio máximo para este hogar de ese tamaño. Por ejemplo, si usted es un adulto solo, debido a su ingreso, un estudiante está recibiendo 75 dólares en estampillas de alimentos. El gobierno federal lo pasó al nivel más alto, que era 194 dólares. Así que hicieron esto con todas las personas que estaban en Calfresh. Para los estudiantes, les dieron el pandemia QDT, que creo que eran 300 dólares por niño. Y continuaron con estas exenciones hasta el final de septiembre. Así que lo hicimos más fácil y el Estado probó esto. La habilidad para que las personas del tercer edad individuos con discapacidades pudiesen aplicar para Calfresh. No se tenían que estar en seguridad social, nada más eran pagos de 10 dólares para comida. Pero debido al cambio en California, estamos muy emocionados de que nuestros ciudadanos de la tercera edad e invitados con discapacidades pueden aplicar para Calfresh. Esto es el lado de la comida. Y después tenemos lo que se llama el programa de asistencia to cash. Que es Cal Works y Cal Works ayuda a las familias y proporciona una subvención mensual que les ayuda a pagar por la renta y utilidades y la casa y la ropa, lo que usted necesite. En el condado de Los Ángeles tenemos cerca de 247 mil familias ahí que nada más y muchos de estos son niños. Así que mantenemos el número de niños, pero una familia de tres niños sin ingreso puede tener hasta 878. Así que estamos trabajando en esto. Para aplicar para Calfresh, su ingreso no puede ser más de 1,500 dólares. Nos gustaría cambiar esto por mes, 15 mil por mes. Pero una vez que usted esté aprobado para Cal Works, su ingreso puede subir hasta 2,254 dólares por mes. Y esto se relaciona con el ingreso. Pero realmente esperamos que las familias en una forma integral, con la vivienda, un año de cuidado infantil completo cuando se matriculan. Los ayudamos a buscar empleo, los ayudamos a subsidiar su empleo. Así que los individuos van a colocar en el departamento del condado como un empleado. Y el condado va a pagar los primeros 8 o 10 meses. El trabajo del receptor y durante este tiempo ojalá que desarrollen las habilidades que necesitan y el patrón los puede contratar a tiempo completo. Así que se les da la experiencia que necesitan para contratarlos a tiempo completo. Y este es nuestro programa Cal Works. Y este programa Cal Works tiene cuidado infantil, asistencia financiera, transportación, viviencia doméstica, salud mental. Si usted lo necesita, nosotros tenemos los servicios integrales. Y lo bueno de esto es respecto con los créditos fiscales. Es decir, que no hay familias que no tienen ingresos, que de hecho vayan y aplican para este crédito tributario porque el gobierno federal va a comenzar a dar a estos individuos que creen 300 dólares por mes por niño que van a ir directamente a su cuenta. Así que esto es realmente maravilloso. Y nosotros vamos a hacer una campaña para asegurarnos que los individuos van al sitio web federal, completen un formulario que va a ser bastante sencillo y nada más tiene que indicar que no tiene ingreso y puede empezar a recibir sus pagos. Así que todo esto es para realmente ayudar a las familias con su estabilidad financiera y con su movilidad económica, que es algo muy cercano a mi corazón. Para los adultos, los solteros, tenemos servicios ancillarios, tenemos servicios de salud mental, problemas de empleo. Y acabamos de lanzar un programa especial para los niños, se llama Taper Tunity. Taper Tunity les da tres oportunidades de obtener un empleo, ir a hacer una, hacer aprendizaje, lo que paga 50 dólares por hora o inclusive estamos contratando consultores para trabajar con el joven para crear su propio negocio. Así que si quieren ser empresarios, estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos y vamos a hacer esto muy bien. Dependiendo de qué negocio ustedes desarrollen, si el condado lo vamos a comprar a través del proceso del condado para que se puedan convertir en proveedor del condado. Así que estamos trabajando en todo esto. Que los jóvenes, las familias reciban el mayor beneficio posible. Finalmente estamos trabajando porque el ingreso garantizado no más puede venir a través del ADPSS. Se tiene que aplicar a través del ADPSS para lanzar un proyecto de demostración. Nosotros estamos trabajando en desarrollar el mapa. De hecho, estamos trabajando en proporcionar el consejo con opciones para distintos proyectos de demostración que pueden considerar. Y creo que esto de hecho va a ser cóndico oficial de Davenport, va a ser algo que va a cambiar el panorama porque va a dar ingreso a las familias y no tienen que cumplir con todos esos requisitos en extenuantes. No hay requisitos para nada y estamos esperando que este ingreso adicional puede ayudar a estabilizar a dichas familias. Así que quiero decir que estoy realmente honrada y entiendo que durante estos tiempos difíciles, las DPSS tienen que hacer esto lo más fácil posible para que los individuos reciban sus beneficios. Tenemos 16 lenguajes, proporcionamos servicios en 16 idiomas. Estamos aquí para ayudar. Los invitamos a que nos llamen 866-617-3777 o getcalfresh.org o ir al sitio web de DPSS. Entonces, lo agradezco a usted, supervisora. Muchas gracias por tenerme aquí. Esto es muy emocionante. Muchas gracias. Y también voy a ser el acrónimo de la policía. Entonces, TAY UTH o 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 TAY UTH. TAY UTH o TAY UTH son los niños entre las edades de 18 y 21 que necesitan apoyo adicional en términos de su transición completa hacia la vida adulta, ¿correcto? Correcto, supervisora. Ok. Eso es lo que TAY UTH es. Hay un par de otros términos que quiero que las personas que participan también escucharon el término autodeclaración. Y, Antonia, por favor, dígame en qué consiste la autodeclaración. Ayúdenos a entender lo que eso significa. La autodeclaración es que usted deja a alguien saber que lo que usted está diciendo es preciso y usted está declarando que lo que usted está diciendo es verdad y que podemos usarlo para procesar los beneficios. O sea que no necesito ninguna prueba adicional cuando digo que mi ingreso, mi dirección, la autodeclaración, les estoy diciendo la verdad. ¿Es esto correcto? Sí. Y Emilio mencionó los adeudos y las personas van a decir qué significa esto. Creo que Emilio lo quedó claro. Esto significa que podemos pasar las deudas de abril del 2020 hasta marzo del 2020. Y esto es lo que significa adeudos, las rentas pasadas, pero también lo acerca de nuevos programas. Puedo pagar por su renta hace tres meses en el futuro, particularmente para aquellas personas quienes tuvieron que acceder a algún préstamo para pagar su renta. Me quiero asegurar que las personas entienden esta terminología de autodeclaración y adeudas. ¿Es correcto, Emilio? Correcto. Yo entiendo que el comisionado de seguros sigue en el comité, así que vamos a ir directamente a preguntas y respuestas y le da la oportunidad de que se integre. Y de nuevo, le estamos dando muchos sitios web, muchas informaciones y todos estos que ustedes que están participando, su trabajo. Es decirle a un amigo, a un vecino, ahora ustedes son los porristas del condado porque esto es maravilloso. Tienen que decirle a diez personas, así que les estamos dando todo este sitio web y números de teléfono que tienen que apuntar para que les digan a las personas cómo pueden llevar a cabo esta información. So somebody's going to add Mitchell's website because I don't really know it because Mitchell's that LA County that don't trust me. Somebody type it in and you've heard from all these departments. He escuchado de todos estos departamentos, TPSS, porque esta es una información muy valiosa. Antes de que pasemos a Maritza, a las preguntas y respuestas y vamos a comenzar con Maritza. Esta es la carta que recibe de mi compañía de seguros. Cheque que no es una parte de antes de que el comisionado de seguros se presente. Así que conforme lo presento, les digo, aquí está mi check que me llevan por correo el día de ayer de mi compañía de seguros de auto. Porque mi amiga, el comisionado de seguros, es un servidor público y es un visionario. Y lo respeto mucho. Es que siempre está un paso adelante del resto de nosotros y pensando en lo que puede hacer en su capacidad actual. Mediante la asamblea, el senado, la oficina de los constituyentes. El comisionado de seguros, bienvenido a su foro comunitario. Gracias, Supervisora Mitchell. Y quiero agradecerle por mi libretita Dolly Parton que me mandó. Fue maravilloso verlo para aquellos que ustedes que no lo saben. La Supervisora Mitchell y yo somos grandes fans de Dolly Parton. Y nosotros compartimos el amor por Dolly. Y para esto, feliz día. Feliz mes del Pride. Feliz día del orgullo. Espero que viera mi orgullo con los zapatos que me puse para el Junta del Consejo. Díganos lo que está haciendo en nombre de los residentes del Condado de Los Ángeles. Muchas gracias de nuevo, Supervisora Mitchell y yo. Tenemos una historia de trabajar juntos para la equidad y la justicia. Cuando nosotros fungimos juntos en el Senado de California, nosotros teníamos cerca de 10 leyes que atendieron las injusticias raciales en las sentencias criminales para los jóvenes y adultos. Y California es pionera en renunciar a estas sentencias que han afectado a nuestras comunidades de color y nos ayudan a batallar las causas subyacentes del racismo. ...members of the community tackle some of our biggest insurance issues facing the 2nd District and the entire county of L.A. I also want to take a moment to acknowledge our great friend, Senator Kamlager. The Senator and I have worked together on important consumer protection issues. And, you know, your voice as an advocate for fighting climate change, creating opportunity for all residents of Los Angeles, is greatly, greatly needed now more than ever as we recover from this pandemic. And, you know, businesses and consumers throughout L.A. County have not escaped the economic devastation caused by this pandemic. So I want to start off by sharing some resources to help you get back on your feet and also prepare for any type of future emergency. Really, since the beginning of the pandemic, my priorities have really been to getting money back to consumers and businesses, and I'm so glad Supervisor Mitchell got her reimbursement. I hope everybody is looking out. If you are a motorist in L.A. County with insurance coverage, please look out for that reimbursement. Additionally, helping our small businesses to file insurance claims and combat fraud. Again, expanding and protecting health care for all Californians and continuing to respond to the wildfires and help people prepare and recover, which has become critically important as we combat climate change. So first and foremost, you know, Senator Supervisor Mitchell talked about the partial premium refunds for drivers and businesses due to the indeniable effect of the pandemic on accidents and liability. And my order, I'm proud to say, has saved California drivers more than $1.7 billion. And I'm proud to say that it's the most in the nation. When I ordered to the insurance companies to return to the last April of 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 the year, and after revisiting the information, it was very clear that the insurance companies didn't do enough. And my report of the information shows that the insurance companies make huge changes in our communities. They also continued to charge more than the drivers for their insurance. And I'm sure you can see that the insurance companies are going to make sure that they're 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 going to make sure that they su negocio, otro tipo de seguros. Estamos aquí para apoyarlo y para proporcionar consejos para ustedes. Nosotros vamos a tener nuestro sitio web y nuestra línea de atención cinefónica en el chat. Tenemos expertos que nos pueden ayudar de lunes a viernes si son personas, no son grabaciones. Hablamos múltiples idiomas y al igual que nuestro hermoso y tan diverso condado. Y tenemos un maravilloso chat en insurance.ca.gov y nosotros le podemos ayudar a resolver sus preguntas. Queremos que usted sea experto en seguros. Queremos que usted sepa que es en que está cubierto, aunque no en estos tiempos sin precedentes. Así que quiero también brevemente hablar acerca del cuidado médico. Nosotros tenemos tantas familias que han perdido su cuidado médico por la pandemia. Y quiero mencionar dos programas importantes. Primero que nada, cuando yo estaba en el Senado y la supervisora Mitchell trabajamos en cuidado médico para todos los niños que expandía el medical a todas las personas de bajos ingresos en los niños de California sin importar su estado migratorio. Y nosotros tenemos que contener este programa, especialmente en el condado de Los Ángeles, para que la mayoría de los niños estén cubiertos en la medida de lo posible, especialmente durante esta pandemia. Y nosotros desde entonces hemos expandido hasta 26 para proteger a los adultos jóvenes porque nuestro gobernador, legislatura y intereses comunitarios vamos a aprender a los adultos documentados, aquellos que han trabajado incansablemente para crear a nuestras familias y ahora necesitan protección. Así que es crucial que los para los californianos tengan seguro médico y esto incluye a nuestros niños, adultos jóvenes y obviamente nuestros abuelitos y abuelitas y tíos y tías. Medical y su matriculación está disponible todo el año y los procesos de matriculación están abiertos para Covered California. Si usted está buscando cobertura para usted y su familia, usa la misma aplicación para aplicar para Medical y para Covered California dependiendo de su ingreso y la matriculación en el periodo de termino a final de este mes. Así que si usted y su familia están en necesidad, por favor vayan a Covered California y les recuerdo que no necesitan seguro médico para recibir la vacuna. Obviamente la Supervisor Michelle ya les ha dicho esto y también quiero brevemente hablar acerca de los incendios forestales que han estado haciendo nuestro estado, obviamente también en el condado de Los Ángeles y ya sé que estamos en riesgo de un juego porque lidiamos con los efectos de salud del humo que es de tanto daño especialmente para nuestros niños y nuestros ciudadanos de la tercera edad y el más en el estado de California y queremos buscar formas de reducir el riesgo a la vida y a la propiedad y podemos hacer a California más segura de los incendios forestales y hay que seguir invirtiendo en mitigación y esto es como vamos a seguir adelante para mejorar nuestra calidad del aire y mantener seguros en nuestro estado y finalmente quiero decirles todos que están al pendiente para fraude y estafas los ciudadanos de la tercera edad los inmigrantes los ciudadanos que no hablan inglés frecuentemente son objetivo de eso si ustedes ven cualquier actividad sospechosa por favor reporta del departamento de seguros de la tercera edad y las 늘otan de seguros con los ciudadanos de la tercera edad y我們 investigamos 您 de�로 y los ciudadanos con la tercera edad y los ciudadanos con las autoridades de los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos con los ciudadanos y los ciudadanos de defraud o alguien que sea que sea efe que no está corazón desde la terapia que el el 26 de las autoridades la contrada y las autoridades que se se Bogus COVID-19 insurance scammers promising insurance at a low price, false DNA testing scams, fake COVID-19 vaccine test kits, and of course Medicare scams. So right now our communities are experiencing tremendous losses and it's imperative for you to be aware of all the types of scams you and your loved ones could be susceptible to. So I urge you again to visit our website where you can find more information about frauds and scams. Y también pueden encontrar herramientas como verificar la licencia de cualquier agente o proveedor para asegurarse que tengan la licencia adecuada. Y gracias por invitarme a participar esta tarde y para compartir información y recursos que son cruciales para las cuestiones que enfrentamos todos los californianos. Por favor, contacte nuestro apartamento. Como dije, tenemos un experto en vivo en nuestra línea que puede ayudar de lunes a viernes. Y esperamos responder cualquier pregunta y que usted pueda tener. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Una pregunta rápida para usted. Y lo voy a pasar al representante Dirdi. Tenemos una pregunta. Ella dice, hola, mi nombre es Marisa Hernández y estoy contactándolo para recibir información de su programa de seguro de carro de bajos ingresos. Necesito ser una ciudadana de este programa y cuánto cuesta si nada más gano el salario mínimo. ¡Excelente pregunta! Estamos hablando de este programa importante que está diseñado para proporcionar a las personas que califiquen con protección de seguros e índices muy accesibles para asumir las responsabilidades de California. Las buenas noticias son que por 2015, cuando yo estaba en el Senado, hice mucho trabajo para asegurar que estos individuos fueran a ser incluidos en los programas de seguros de automóvil. Así que para tomar ayuda de esta, necesito una licencia de California, tener un vehículo que sea 25 mil dólares o menor, tener al menos 16 años de edad y tener un buen registro. Así que en Los Ángeles pueden ser hasta 483 dólares por año, por cerca de 40 dólares por mes. Y por favor, vaya al programa que se llama MyLowCostAuto.com y voy a pedirle a las personas que lo ponen en el chat. Así que gracias, definitivamente califica, fantástico. Este es un asunto que se trata mucho con legislatura. Así que Emilio, Antonia, el programa de los que ustedes hablaron el día de hoy, pueden ayudarnos a entender si están disponibles. Sin importar el estado migratorio. Antonia. Vamos a conocer con usted, Antonia. ¿Usted no puede aplicar para medical sin importar su estado migratorio? La diferencia es si usted no es un residente legal permanente y no es ciudadano de los Estados Unidos, no va a recibir el medical completo. Por lo cual es importante que nuestro, como dijo la comisión a Lara, que el gobernador y la legislatura apruebe su relación a su la tercera edad, que van a ir de limitado a completo. Nuestros sistemas están listos para empezar a comenzar el día siguiente y para la población que ya ha sido aprobada para estos niños y actualmente tienen medical completo sin importar su estado migratorio. Y esto es excelente. Y tenemos cerca de 3.5 millones de individuos en nuestro programa medical. Emilio, ayúdenos a entender si excelente pregunta y creo que es una que tiene muchas confusiones sobre los requisitos de inmigración. No hay ninguna pregunta acerca de ciudadanía en relación a este programa. Y lo que yo he encontrado, conforme estoy en la comunidad, es muchas preguntas que están seleccionando y no aplican por miedo a de que esto va a afectar su situación. Y no hay ninguna sola pregunta acerca de ciudadanía o estado migratorio como parte de este programa. En términos de nuestros programas de subsidio, estos son programas federales, así que hay un requisito de ciudadanía, pero nada más se aplica a los miembros de al menos uno. No, persona debe ser reciente permanente o ciudadano, pero no necesariamente toda la casa. Excelente información, muchas gracias. Déjeme pasar a Maritza brevemente. ¿Cuándo podemos esperar tener el pago para desempleo y hay forma de hacer más rápido este proceso? Sí, pero cuando pueden expectas a los que se espera a los que tienen back facilitateos, los que no han tenido cheques en algún tiempo? Si alguien no han tenido cheques en un tiempo, eso significa que hay que ser un problema. So, unfortunately, due to so many proctors that are trying to take our hard worker Angelinos or Californians' lives to get benefits, they have been cut in the middle of the system. We are dealing with that so much. So, my answer to those persons, to those claimants that have been cut in the middle is contact EDD. Send a message to ask EDD. We are working tirelessly trying to eliminate fraud, trying to verify identity, but we are sending you documents by mail and asking you to provide your ID, your documents from taxes, anything that can prove your identity. If you do comply with EDD requirements, your claim will definitely be, the issue of your claim will definitely be resolved and you will get your benefits. So, the best bet will be to contact the department. And so, you know how difficult it is because I understand it's being mentioned for other speakers this afternoon. There is so much good going on. On Sunday, I was working in the office and trying to contact people, trying to help them because we do have lists of claims that are in limbo, that we don't know. We don't know if we are working in a���g, but we are working together and we are working on it. We are calling to the IMBO now. We are calling for EDD, trying to help them. I ask them what I am doing. Tell me what they need. Ok, I am working with you. I have their date, their date, I am the supervisor, I am calling them people. respuesta. Los pagos no han sido reclamados. Estamos trabajando en esto. Yo estuve llamando a lo único y las personas no me creían que trabajo por IDIB, que estoy llamando, tratando de ayudarlos. Les estoy diciendo dígame qué necesita, qué puedo hacer por usted. Ok, sé con quién trabaja, tengo su fecha de nacimiento, sé quién es su supervisor y aún así no me creían. De 10 personas, nada más puede ayudar a una, porque todo el mundo creyó que yo era una estafa. Así que, qué triste que esto es lo que estamos haciendo. Desafortunadamente, IDIB, hay tanto que podemos hacer y quisiera que contacten a IDIB y que pidan a IDIB a través de nuestra línea 01800333 se me olvidó el número de teléfono, perdón. Nuestro centro de atención de llamadas está disponible para usted siete días a la semana para obtener estos resultados. Entonces, si usted no proporciona documentos de identificación, si no podemos verificar que usted es quién es, no se van a llevar a cabo sus reclamos. Así que desafortunadamente es la forma que es. Maritza, entiendo que con todas las coberturas se nos dice acerca de fraude, yo entiendo que tal vez si alguien me hablara en domingo y me dijeran que soy de IDIB, yo estaría y me daría algo de sospecha. Así que, ¿qué pregunta pudiese alguien haberle preguntado a usted para realmente verificar? Porque posiblemente yo lo que hubiera hecho es decir, denme su número de teléfono y yo le voy a llamar de regreso. Y eso hice. Y eso hice. Pero aún así, no me creían. Así que lo que les dije que hicieron eso que desafortunadamente su reclamo no está funcionando ni lo que pueda hacer. Pero estamos viendo un par de semanas para que usted tenga esta entrevista telefónica y usted está escogiendo esto. Así que desafortunadamente esta es la forma. Yo no pude ayudar. Nada más dije, ok, vamos, en serio, la quiero ayudar. O me gustaría. Me gustaría hacer eso y poder ayudar. Así que EDV está trabajando horas muy largas. Así que que no le sorprende recibir una llamada telefónica. Nosotros intentamos no hablar antes de las 7 de la mañana. Pero algunas veces sí hablamos a las 7 de la mañana o a las 8. Y hablamos entre 6 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a domingo porque estamos trabajando para resolver todas estas cuestiones y para que todo mundo reciba su pago. Así que si alguien está llamándole y le están diciendo esta información, es difícil, pero EDV también está enviando correos electrónicos. así que si no han recibido un correo del departamento y usted no tiene su dirección de correo postal, asegúrese de proporcionarle esta información porque si no tenemos la dirección no nos podemos comunicar con usted. Entonces, I want to make sure that we have the phone number that Maritza shared that it was shared in chat so people have that number and don't be surprised if Maritza calls you on Sunday morning at 6 o'clock and tries to help you. You better figure out some questions to ask her so your money won't be delayed anymore. Antonio hit me up in chat and wanted to go back to the issue of entitled no quiero hablar más acerca de los programas de servicios de apoyo para las personas indocumentadas y todo este concepto de carga al erario público porque creo que ha habido un cambio que son buenas noticias así que gracias Antonia hablemos acerca del cargo al erario público. Cargo público no se aplica los beneficios en efectivo la federal antes misión federal interior quería agregar cosas como sección A y cualquier subsidio de vivienda y medical y todas estas cosas pero esta regla se rescindió esta no se aprobó y ya no se aplica así que quiero que las personas que entiendan que alguien lo dijo no 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 se evite aplicar todos esos programas están disponibles usted debe de aplicar el cargo al erario público ya no está en efecto y realmente queremos que las personas comiencen a aplicar nosotros algunas personas pidieron que se termine su caso porque les da miedo que se les considere una carga al erario público nosotros le dijimos que no lo hicieron pero unas que lo hicimos no tuvimos más opción así quiero dejarles ahora las personas que el cargo al erario público ya no es un problema y las personas deben de comenzar a volver a aplicar estos son excelentes noticias y pregunta final si alguna persona no tuvo la suerte que yo tuve de recibir su cheque por el teléfono literalmente lo recibí ayer creo que posiblemente así lo agendó para que yo le echara halagos en esta reunión así que las personas que no han recibido su reembolso ¿qué deben hacer? ¿a quién pueden llamar? contactar a su número a compañía de seguros a quien les vendió la póliza y si no tienen una respuesta denos una llamada en el departamento y no hablamos múltiples idiomas podemos analizar su póliza no debe de hacer absolutamente nada para recibir este cheque estos reembolsos están haciéndose en forma automática o estos créditos y si usted no ha recibido uno por favor llame a mi nuestro departamento enviarnos un correo electrónico y nos vamos a asegurar de darle seguimiento a su caso adicionalmente usted puede contactar a su agente debieron de haberse enviado estos cheques esa no es la primera ronda por el dato que deberían haber dado mucho más dinero así que debería haber un segundo ronda de cheques que salga bien quiero agradecer a todos nuestros departamento por su tiempo hoy ustedes son tan buenas ustedes gracias a todos por su tiempo usted respondió la mayoría de las preguntas todo el mundo vamos por buen camino y nosotros como residente del consejo residente del estado de california realmente apreciamos sus esfuerzos impensables y su compromiso a través de esta pandemia y queremos agradecer a nombres del comisionado de esta seguridad y yo queremos agradecer a ustedes por participar en nuestro foro económico de recursos de recuperación económico de seguros nos queremos asegurar que apuntaron todos los sitios web y todos los números de teléfonos estamos grabando este foro y lo vamos a publicar en todas las redes sociales así que si les faltó algo o quieren decirle a un compañero un amigo o un vecino acerca de estos recursos que están disponibles por ustedes muchos de los cuales sin importar su estado de inmigración son buenas noticias va a estar aquí y disponible para su consulta posterior y para que lo vean de nuevo gracias a todos por acompañarnos el día de hoy permanecer vacúnense o pogren su cubrebocas gracias